La fotografía de su nombre se colocará en el muro de los policías caídos en cumplimiento de su deber. En lo que se anota el compañero aquí presente en todos los servicios que se le nombraron, demostró capacidad, destreza y profesionalidad. ¡Apuntar y quitar seguro! ¡Apuntar y quitar seguro! ¡Apuntar! ¡Apuntar y quitar!